¡Suscríbete al canal! Esta fila está más corta, yo creo que voy a hacer este primero No sé quién está aquí Porque tuvieron cambio Pero... ¡Daisy Designs! ¡Ah, está Daisy! ¡Ya, feliz! Me encanta Daisy Ah, y acabo de caer en la cuenta Que como ahora Donald está como con su look de Donald's Dino Bash Ya no está en su look de Safari ¡Qué pena! Me gustaban su look de Safari Así que la única parte donde lo pueden ver Con su traje de Safari es en Tasker House El restaurante con personajes Y vieron que le puso una bufanda Al Dinosaurio Con sus diseños ¿Qué es tu favorita? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es tu favorita? ¿Qué es tu favorita? ¡Suscríbete al canal! Yo le dije, yo había diseñado este y después le dije, no es broma Pero me gustó, me gustó como con el estilo de que ella fue la encargada de diseñar todos los looks de los personajes del Dino March Eso lo encontré muy genial Prepárense para divertirse, les encanta jugar No me acuerdo si les dije, pero estoy en la fila para Steve and Dale Vestidos de dinosaurio Hola Estoy emocionada, hola ¿Quién te haces ver? Steve and Dale ¡Oh my goodness! ¡Ahí están! ¡Hi Chippendale! Go spin her around ¡Beautiful! ¿Color? ¿Las especies? ¡Oh! Oh my god, like this Yeah, the rare species of dinosaur, we just discovered it recently That's scary There's only two in the whole world Yeah One purple one and one green one Yeah Do that Michael Jackson, you know Trailer Ah! Trailer night Bye 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 All right Yes it is Acá está el menú de RESTAURUS 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 Estaba muy lleno todavía, quiero volver cuando esté más vacío para poder sentarme allá adentro ¡Ah! Tengo Cali River Rapids ¡Ah! ¡Tengo Cali River Rapids! ¡Tengo un Paz! ¡Paz! ¡Se me había olvidado! ¡Ya! Voy a revisar qué hora es Yo creo que ya estamos en la hora ¡Quiero ver los tigresitos! ¡Quiero ver los tigresitos! ¡Deben estar tan grandes! ¡Voy a cumplirlos en un año! Hace poco se vieron de cumpleaños Vengo de Cali River Rapids Estoy mojada pero me siento mucho más fresca Y no quedé en papá Siento que en Cali River Rapids nunca he quedado en papá ¡Uy! Me acuerdo que el dragón de Komodo en enero no estaba afuera porque estaba muy frío para él Y ahí está Ambra Parece una extensión del tronco Me encontré con unas seguidoras que también bebían en Santiago y hablábamos del calor que hacía pero que aún así lo habían pasado excelente Les habían servido tips de mis videos Así que muchas gracias por saludarme Siempre me hace muy feliz Seguimos por aquí Porque lo que más me interesa Es ver a los tigrecitos Miren Aquí nos advierten Que tengamos cuidado Porque los tigres son frecuentemente vistos en las ruinas A continuación Pasé a ver a los murciélagos Miren Ayudan Ayudan a controlar La población de los insectos Comen mosquitos No sé que son Quads Pero alguna especie de mosca Y libélulas Comen hasta 600 insectos por noche Los murciélagos Los murciélagos Los hummingbirds Las abejas Las mariposas Tener una casa para murciélagos en su casa ¿Quién se anima? ¿Ah? Para ayudar al medio ambiente Continuamos nuestro camino Para los tigres Para los tigres Aquí llegamos al mirador de los tigres Así que Ya estamos aquí Debo decir que estoy muy ilusionada Los he extrañado Quiero ver cuán grandes están Uno está aquí Y el otro está allá arriba Tan enormes Parece que se le cayó un juguete Dice la niña Está tratando de agarrarlo Oh, oh, oh Y es así Por goto hay mucha Falcon Bienvenido Conex shop Son maravillosos Me quedaría mirándolos todo el día Son majestuosos Los amo Estoy a la espera del show de Apple Acá se llevaba a cabo el antiguo Flight of Wonder Pero ahora es con los personajes de Apple Pero sigue siendo un show de aves ¡Tancha! ¡Puja smoke! ¡Tancha! ¡Tancha! ¡Los welcome them! ¡Dip, Daddy Boy! ¡Los vemos en el Explorer Compass! ¡We're here! ¡Uto! ¡I've just met you and I love you! ¡Oh, I love you too, Doug! ¡Marisa Arcini, el lindex explorer! ¡Dip! ¡Here he comes! Wow, nice job. Six months to go from the size of a mango and they hatch out of an egg to that. So they grow really quickly. But as members of the vulture family, you know what they like to eat, right? That's carrion. Carrion, yeah. If an animal dies, the vultures are there to clean it up. So it really does help to stop the spread of disease. Do you want to feed Frasier? I do. Yeah. Well, come on up here, Russell. Are you ready? He really goes gaga for bird sheep. I like some, huh? My hair sticks up like that. My mom makes me brush it. With an exclamation point. Well, a symbol of pride for the United States of America, the bald eagle. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. I'm proud of you. Thank you, thank you, thank you very much. I want to thank you. Oh, so I like doing all this, of course here, my THIS MORNING. I want to play the really exciting difference in this, the most part I got in the world. The Gop Z Franse. I love it, and I love it. I love it, though, challenge by keeping a few people together. My Etang also센. ¡Gracias! Ya, esto me pedí Restan-rosauros ¡Es como un trabalenguas! Restan-restauran-sauros Tiene chicken nuggets Y camarones con papitas Así que vamos a ver qué tal Dr. Marsh Amo dinosaur Lo amo, amo Confíjame ¿Qué te pasa? Todo Todo se pasa No, en verdad no porque Nos devolvemos sanos y salvos Al presente Y con el licuánago Así que supongo que Finalmente tenía razón Nada podía salir mal Miren cómo está con sus Con sus bebés Alberto Saulus Alberto Saulus Qué chistoso, nunca lo había escuchado Era un primo más pequeño Y de un tiempo más temprano Miren que el tineno es Seurio Rex Wow Miren Alberto Saulus Ya que hay un Alberto Saulus Me pregunto si hay un Andy Saulus Extensión Impact Piedras Funcionan como record keepers Que guardan todo Como la historia Muchas veces mostrando los signos De eventos cataclísmicos Que ayudaron a formar nuestro mundo Al examinar rocas como estas Podemos determinar Cuán rápido venía el asteroide Cuando golpeó la tierra Donde aterrizó Y la devastación Que dejó Sala de orientación Doctor Marsh ¡Hola! 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 Voy por mi tercera vez Hay 15 minutos de espera Y en realidad hay menos de 15 minutos Así que voy a aprovechar De hecho pensaba como Me subía una y otra vez Hasta el cierre del parque Me gusta demasiado ¿Ven? Solo 15 minutos Voy por mi cuarta vez Miren Este es el dinosaurio Que vemos en el interior Así que es el único dinosaurio Que comía carne Que tenía cuernos Poseía unos brazos gruesos Y una cara parecía un bulldog Doctor Marsh Hola Soy Doctor Marsh Director del Dino Institute Y espero que te disfrutes Esas exigidas En la antigua Y luego Vamos a la tour Que te convencerá Que el futuro Es realmente En el pasado ¡Hola! ¡Hola! Ya llegué a la pieza Estoy Muy cansada Pero muy feliz Me subí Seis Veces A Dinosaur ¡Seis! Y fue muy genial Porque las últimas dos veces No había nadie Entonces Yo Y había una mamá Con su niñito Y también eran fans De Dinosaur Igual que yo Entonces le preguntamos A la niña Si que podíamos seguir Porque no había nadie esperando Y nos dejó hacerlo así Dos veces ¡Fue bacán! Cuando venía en el bus Yo pensaba que en el fondo Para que sean mis atracciones Favoritas En mi opinión Como con mis estándares Es que son esas atracciones Que me puedo subir Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Y no me aburro Como en la mansión embrujada Como en la mansión embrujada Como en la mansión embrujada Estoy literalmente saltando de emoción Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.